Paso a paso que las cargamos Si se siente que está como en la pileta Zambullido del fin de semana Pileta igual digo, no sé si sería lo ideal Para esta altura del año, o sea, sí por ahí Para la altura del año, no para las temperaturas Que estamos teniendo muchachos, ¿qué pasa con el verano? Yo, ustedes ya saben, me conocen Hace 7 años, bueno, yo prefiero más el invierno Que otra cosa, yo soy feliz Pero ustedes seguramente que prefieren el calorcito Que les gusta más, uy, ¿dónde está el calorcito? La playa, el mar, la pileta, es una cosa increíble En un rato vamos a salir a la ventana Para ver cómo está el tiempo, pero la verdad es que está fresquito Está fresquito, dicen Porque yo estuve ahí chusmeando un poquitito Me estuve informando un poco, es el invierno En realidad no es el invierno que iba a decir Es el diciembre más frío de este siglo Está bien, pasaron 18 años, no es que pasaron tantos años Pero digo, es el diciembre más frío De acá en la Argentina De este último siglo, así que en un ratito nos vamos a meter Con esa información también, porque claro, nos compete Hay otra información política, hay temas del día como siempre acá en banda Pero la temperatura también es primordial Para salir de casa, así que ya te decimos Que está fresquito Pero vamos a arrancar con uno de los temas del día, si les parece En este repaso, acá en banda Y vamos a ir con esta pelea Que se originó ya hace tiempo Porque en realidad estamos hablando de Carrió y Bullrich Una diputada de la nación La otra ministra de seguridad de la nación Pero es una pelea que en realidad ya reside de hace varios años No es algo nuevo Obviamente vuelve a explotar ahora A partir de los tuits que lanzó Elisa Carrió En los últimos días Después de la reunión del G20 La cumbre del G20 acá en la Argentina Y que claro, criticó básicamente el protocolo Este nuevo protocolo de armas hacia las fuerzas federales Que planteó Bullrich Para darle más poder a los policías y a las fuerzas federales No solamente acá en la ciudad de Buenos Aires Sino en toda la Argentina Y así poder tener un elemento más de defensa En contra de los malvivientes De los chorros, de los asesinos Obviamente de cualquiera de aquellos que Estén en una situación, digamos, de riesgo Bueno, le dio más poder Ahora, Carrió salió a matarlos básicamente Diciendo no, que es fascista Que en realidad no está bien lo que plantea Que en realidad no tiene que ir por ese lado Que ella no apoya básicamente este nuevo protocolo Que no es nuevo en realidad Por eso también vamos a hablarlo Es nuevo acá en la Argentina, claro Pero en realidad viene Y como explicó Bullrich Y en un ratito te vamos a estar mostrando Viene desde afuera Es un protocolo que ya se aplica a las Naciones Unidas Y que muchos países ya lo tienen incorporado Así que en un rato Nos vamos a estar metiendo de lleno en esto En este Bolonqui Entre Carrió y Bullrich Y obviamente todas las aristas Que este tema compete ¿Por qué? Porque también salió a hablar Bernie El ex secretario de Seguridad En el gobierno kirchnerista Ustedes recuerdan Que también salió a criticarlo Él dijo que tuvo que matar delincuentes En su carrera Porque recuerden que él es policía Y era policía en realidad Y que él dice que está todo bien Pero que el protocolo Atenta contra el derecho No solamente del delincuente Sino contra los derechos humanos Y otra perlita Que obviamente toca de lleno esta información Tiene que ver con Bolsonaro Ya el presidente electo de Brasil Que ayer festejó Que un policía allá en Brasil Haya, a ver Matado básicamente A un delincuente Que tenía como rehena una mujer Salió a festejarlo en las redes sociales Y esto obviamente Da un poco del panorama Del que estamos hablando Y como Bolsonaro En sus políticas Obviamente de ultraderecha Bueno, se vienen a incorporar Un poquito todo al continente ¿No? Así que en un rato Vamos a estar hablando de eso Obviamente Vamos a estar hablando Señoras y señores Porque hoy es jueves Y en tres días Se juega el Superclásico Allá en España Del Superclásico, claro Pero lamentablemente No es que estamos hablando Che, los equipos Que ya confirmaron Gallardo por un lado Barros Esqueloto por el otro Toda la fiesta previa Que hay entre los hinchas No, de ninguna manera Vamos a hablar acerca de los barras Los famosos Y malditos barras Por llamar de alguna manera También Que siempre Obviamente son polémicos Porque acaban de deportar A uno de los barras Que obviamente quería ir a ver el partido Estamos hablando de Maxi Mazaro Él estaba viajando Hacia España De hecho ya había aterrizado Hace unas zonas nada más Con su familia Para estar en el Superclásico Y fue deportado Tiene que volver acá a la Argentina No va a poder No solamente no estar en el partido Sino que tampoco va a poder estar en España Mirá, acá estamos viendo La noticia de último momento Que tienen nuestros colegas de TN España deporta a Maximiliano Mazaro Ex líder de la Barra de Boca Llegó a Madrid junto a su mujer y su hija Manejó la 12 entre 2007 y 2013 A ver, a partir de este indicio A partir de este hecho puntual Esta deportación que se le da al ex líder De la Barra de Boca ¿Qué iba a pasar con el resto? Ayer la justicia autorizó Que Diceo viajara a España Para poder ver el Superclásico Claro, ¿Qué autoriza la justicia argentina? Bueno, que salga del país Eso es lo que básicamente Autoriza la justicia Después no puede autorizar Si España lo recibe o no O si después va a poder entrar o no Al estadio, al Santiago Bernabé Una vez que se juega el Superclásico Lo que hace la justicia es eso Autorizar su salida Bueno, en un rato nos metemos Diciendo en esta información también ¿Qué va a pasar? ¿Solamente le pasa a Maxi Mazaro Este tema de la deportación? ¿O en realidad ningún Barra Va a poder estar en España? Bueno, en un rato Vamos a estar tocando este tema Y además Vamos a estar hablando acerca de Manifestaciones, manifestaciones sociales Ustedes saben que diciembre siempre es caliente Acá en la Argentina Principalmente en la Ciudad de Buenos Aires Porque hay muchas marchas Hay muchas organizaciones sociales Que justamente quieren un bono Una canasta navideña Que plantean sus reclamos En torno al salario Y también a los planes sociales Bueno, en un rato Vamos a tener imágenes en vivo Desde el Ministerio de Desarrollo Social Que lleva a cabo Y que tiene en realidad Y que lidera Carolina Stanley Estamos viendo imágenes ahí en vivo Justamente porque Hay un acampe Ayer hubo momentos de mucha tensión Que se vivieron Cuando estas organizaciones sociales Querían llegar y bloquear Básicamente la 9 de julio Para protestar No solamente por la universalización De los planes sociales Sino también por este bono De 4 mil pesos Que quieren que les paguen Sino que también Se planteaba un corte de calle Bueno, como estamos viendo Estas son imágenes en vivo Estamos viendo el corte Justamente frente al Ministerio De Desarrollo Social Ahí en la avenida 9 de julio En un rato También nos vamos a meter De lleno en esta información Porque obviamente te compete Aunque no estés acá En el show de Buenos Aires Aunque no estés transitando En el centro porteño Es información que tenés que saber Y como siempre acá en banda Te lo contamos 8 y 7 de la mañana Estamos en vivo muchachos Para toda la Argentina Así que acompáñennos Sé que tenemos un gran banda Por delante Pero antes de presentar A todos nuestros amigos de banda Vamos a salir a la ventana Les parece Porque les contaba Está fresquita la mañana Está fresquita Y así parece que va a seguir O por lo menos No estas temperaturas Porque en diciembre Esperamos temperaturas No sé Ya de 30 grados ¿Dónde están los 30? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno No están muchachos Acá tenemos Algunas de las cámaras Que tenemos En todo el conurbano En toda la zona norte Muy linda La zona del libertador Que ya es como un clásico ¿No? De banda ¿Qué haces? Lari ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien ¿Me acompañás en el día de hoy? Que Nuri no está ¿Estás contento? ¿Por qué? ¿Qué haces esta temperatura? Me gusta Tostad odioso del verano Sí Vos que me conoces tanto Que sos así como mi ¿Cómo se dice? Mi friend De acá grande Y de la vida obviamente Pero 21 es máximo Para el día de hoy ¿Te gusta? Sí A mí sí A mí me encanta Igual a mí me gusta el verano ¿A vos te gusta el verano? Lari cuando se va a vacaciones Ella es blanquita Es blanquita blanquita Como yo Básicamente Que tenemos ese Para mí es un problema Ser tan blanco ¿Viste? Porque el sol Te afecta mucho A mí no me gusta tomar sol Me gusta el verano Pero no me gusta tomar sol Pero venís como tostadita Cuando te vas a vacaciones Ahora cuando te veamos Volver ahora de vacaciones Cuando te vas ¿Cuándo te vas ahora? Sí, me voy Pero bastante Me tomo bastante Ah, ¿te vas? Ah, ¿te vas bastante? Sí, sí, sí Bueno Sí, porque acumulé vacaciones Así que me tomo unos cuantos días Ah, bueno, claro Pues Lari Bueno, yo también igual acumulé Vos también Yo acumulé bastante también Porque no me voy mucho de vacaciones Pero bueno Tenemos unas vacaciones por delante Lindas, interesantes Podemos coordinar si querés Podemos hacernos juntos incluso ¿No? Estaría bueno por ahí Planificar algo Ya que en ningún año podemos Porque la verdad siempre Alguien tiene que haber O sea, está Noe en el control La productora ejecutiva Noelia Cochollán Bueno, vos estás obviamente En piso, al aire Cerrando invitados Haciendo de todo Y yo estoy acá Nunca podemos irnos juntos No podemos dejar a Noe sola Por ejemplo Podemos arreglar Podemos invitar a Noe también Bueno Noe no sé si se quiere Y Agustín que está también Que vivimos también Agustín, el hijo de Noelia también Que puede venir también Bueno Organizamos ¿Te parece? Dale, te llamo Dale Te llamo más tarde Pero no te olvides No, no, te llamo Te llamo, obvio Te llamo A ver las cámaras un poquitito más Vamos a ver un poco más De las cámaras de banda En esta mañana Para ver cómo está Mirá, despejado Despejado obviamente Hay un poco de nubosidad Pero nada No se preocupen Que no va a llover ni nada La verdad se esperan Lindas temperaturas Para estos días Sí se dice que La semana que viene Atención Atención Porque se viene el calorito Se viene el calor Se vienen máximas De 30 a 32 grados Acá por la cucaracha Están todos contentos Porque les gusta siempre Obviamente el calorcito Pero atención Porque se viene El calor la semana que viene Hasta esta semana Yo te digo Hasta el sábado Domingo Máximas de 25 Divino Después, bueno El calor Les mandamos un beso A todos los Somos Que nos ven como todos los días Que toman la señal de banda Ahí estamos viendo La cámara de Somos Oeste Con nuestro amigo Fátir a la cabeza Así que un beso a todos Que realmente son muy generosos Y obviamente toman la señal De banda Que estamos en vivo En metro Y también por todos los Somos Del país Bueno y otro de los temas Del día Sin lugar a dudas Es lo que nos enteramos En el día de ayer Y que Pablo obviamente Nos va a estar contando Todos los detalles Que tiene que ver Con este pedido De detención O por lo menos De Paolo Roca Y también Daval Medina El ex jefe de gabinete De los kirchneristas Pablito, buen día Buen día Paolo Roca Que es el empresario Podríamos decir Que es el empresario Más importante de la Argentina Y el juez Bonadio Lo procesó En la causa de los cuadernos El martes Entonces ayer Los fiscales Rívolo Y Stornelli Apelaron a la Cámara Federal A la Sala 1 Diciendo ¿Y por qué discriminamos? ¿Por qué algunos Algunas personas Y empresarios En esta causa Al juez Los procesa Con prisión preventiva Y a Paolo Roca no? Entonces piden a la Cámara Que Paolo Roca Vaya preso Vaya en cara Paolo Roca Pocas horas antes Viajó a México Después te voy a contar En todo caso Qué pasó con esto Y también es la situación De Abal Medina Tremendo De Abal Medina Pablito Todo Todo bueno Pensá que estás hablando Del empresario más importante De la Argentina Exacto Con obvias repercusiones En todo el mundo De esta noticia Así que Veremos qué hace la Cámara Dale Pablito Un ratito Tiene toda la información Ya está ahí Con los celulares a full Escribiendo Leyendo de todo Pablo es el number one De la política De la política Y lo tenemos acá en banda Así que en un ratito ¿Está bien? Sí ¿Te vendí bien o no? Sí Demasiado No Son solón Eso no es porque te tengo cariño Ayer me abrí el plano Ayer estábamos con Lari Ahora la presento a Lari Pero ayer estábamos con Lari Y lo burlábamos a Pablo ¿Te acordás? Que le hicimos como un chiste Se lo tomó en serio Pero es todo con En tono de chiste Esa imagen tiene Esa imagen tiene de mí Que te burlamos por un caso puntual No lo vamos a ir al aire No sé ni de acuerdo Ni no registra Ni no registra Sí, sí, sí Bueno, está bueno que no Claro Es rencoroso Exacto No lo sintió como dañino ni nada No sé si no soy rencoroso No soy memorioso Soy como la chiqui Ah, como la chiqui Es al revés de la chiqui Él es rencoroso Pero no memorioso Claro Bien, bien Bueno, un ratito con Pablito Que obviamente tiene toda la información Y obviamente la vieron Y ya la saludamos en esta mañana A Lari Serrano Que nos trae todos los detalles Del caso del hijo del fiscal ¿No? De la fiscal en realidad Porque ya lo conocemos de esa manera Lari Claro, Rodrigo El joven imputado por abuso sexual Ahora tiene varias imputaciones Se complica cada vez más la situación Mientras pasan las horas Ahora está detenido La fiscal pidió que siga detenido Por toda la situación Que le hizo vivir en la fiscalía Y también por el hostigamiento A una de las jóvenes Que lo denunció Vamos a hablar de cómo es La situación procesal de él hoy Y qué pasó ahora Que la joven Que lo acusa de abuso Tiene abogado Van a pedir que él siga detenido Y habló también El papá de la chica Les vamos a contar bien Qué dijo cada uno Muy bien, Lari Excelente en un ratito Todos los detalles con Lari Serrano Che, vamos a repasar también la Viral En un rato nada más Como todas las mañanas tenemos Viral El video, mira, viene de los Estados Unidos Viene exactamente de New York En los Estados Unidos Y tiene que ver con una pelea Pero no te asustes Del otro lado Bueno, es una pelea de los golpes Ni muchísimo menos Es una pelea bastante particular ¿Por qué? Porque se pelean, claro Estoy usando pelea, pelea, pelea Pero bueno Acá estamos entre amigos ¿Viste? Es una cosa así ¿De dónde viene? Mirá De New York United States of America Mirá, ahí está Ahí se empiezan a pelear Con el famoso fuck you Pero es toda la pelea Trasciente así fuck you Uno lo sigue al otro Y se siguen haciendo fuck you Con el dedo Es una genialidad O sea, no se pelean ni a las manos O sea, no hay que pelearse Obviamente las manos Pero ni verbalmente ni nada Se cruzaron en la calle Se pelearon por otro motivo Y empiezan a insultarse Pero solamente con el dedo Con el dedo Todo con el dedo Una cosa increíble Allá obviamente El fuck you No es como acá Que mucha gente lo hace Es como, ¿viste? Acá no hay límite de nada Uno puede hacer fuck Incluso en la tele Y es un desastre Y acá no pasa nada Pero allá Era la cortina De un programa periódico Exacto, el de Danato ¿No? Danato Pero bueno Allá obviamente Es un insulto importante Levantar el dedito El dedo ¿Qué es? ¿Medio cuál es? Mayor Mayor, gracias, Fabrito Ahora lo ascendieron Es capitán Ah, Pablo sería el dedo Ah, vos serías el dedo mayor de acá Claro, pues sí No, bueno Pero por Cuando yo me paro Los insulto Claro Para 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 Te puedo Levantate un poquitito así ¿Puede ser? Levantate un poquitito así Nada más Ahí está No, Pablo Nos está insultando Pablo Escuchame Bueno, un rato Que se pierde la pelea Que de De Muy insólita Allá en los Estados Unidos Se pelean a A los dedos Haciendo facu Pero muy interesante la pelea En un rato nada más ¿Puede ser? No, Pablo Gracias.